La fiesta sí va en la Alameda, es una fiesta catronómica, una fiesta familiar, que invitamos a todas las familias de Linares que vayan para que vean lo que estamos haciendo como ramaderos, tratando de hacer algunos cambios y la fiesta va a ser para ellos. El día viernes estaríamos en una fiesta costumbrista de alguna manera en la Alameda Linares, sin venta de alcohol, pero con la idea de poderlos potenciar y ayudarlos para mostrar una actividad que se ha perpetuado por años y que nos queda de aquí al próximo 18 para mejorarla y ofrecerle una mejor calidad de servicio con lo mejor de lo nuestro a nuestra gente Linares.